Un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el gente de oro vuelve a brillar Mientras caminas pasa la vista